¿Cómo es marido? A ver... Venga para ver las fotos de ella. Ah, no, no, no. ¿Qué es eso? Ay, porque yo me pongo a... No me pongo a por allá porque me lo cuelan a aquella. Esa siempre la... ¿Cómo no hay? ¿Cómo no hay? ¡Montra! ¿Y qué caras, David? Yo no sé cuesta cuéntame, y se acudió, y se conoce tu amor. Claro, como el ser mío con esto aquí... ¡Aaah!